Si yo me estoy proyectando hacer un proyecto de beneficio económico, tengo que tratar de llevarlo por etapa, porque en una inversión yo no tengo todo el dinero. Entonces, ¿de qué manera adapto la cantidad de parqueo que necesito a la primera etapa que mi bolsillo puede construir? ¿Qué quiere decir eso? Una cosa es que yo tenga para invertir 100 mil, 200 mil, 300 mil o 400 mil, no importa el tamaño. Pero tengo que tratar de tomar la decisión en función de lo que tengo hoy y que más para adelante, cuando necesiten más parqueo, lo pongo. Cuando necesiten más locales, lo pongo. O sea, preparo la estructura, aunque pueda ser un nivel, la preparo para dos. La estructura es cuestión de que no haya que mover para atrás y desbaratar. Exactamente. Y ahí en adelante que se haga lo que se vaya a hacer sin problema. Ese terreno que trae es igual que este. Ahora mismo, para yo hacer un tema de locales comerciales o lo que sea, van a tener que desbaratar la casa para ponerlo parqueo abajo. No lo vieron, ¿me entendió? Fíjense, vamos a ver qué pasó aquí. La acera, como yo he hecho en otro video, yo vengo caminando y de repente me encuentro con la acera. Si me meto por aquí, no quepo. Y si me meto por la calle, me pueden dar. Entonces, eso mismo se repitió allí y lo mismo se repite aquí con el anclaje. Otra cosa que veo es que este palo de luz, Benjamín, en vez de estar al medio de un solar, este palo de luz debió estar aquí, en el muro que colindan un solar con otro, de manera que no me cierre para yo poder entrar a un parqueo, una entrada por ahí. Que no mueve. Claro, porque entonces ahora mismo como yo entro con esto, aquí, me limita Benjamín. Entonces, tengo que tratar de ver eso claro. Vamos a ver allá al frente. Si yo pongo la cámara a este nivel, la vamos a poner a este nivel de acera en el piso, y la cámara en automático tira una línea. Si la pongo en el piso, me voy a dar cuenta que mi dejo está por encima de la calle. Lo que quiere decir que vamos a tener que rellenar. ¿Me entendió hoy? Rellenar a este relleno. Claro, para poder subirlo, para que cuando llueva no se me inunde. El nivel de acera. El nivel de acera es rellenarlo. Claro. Eso es lo primero. Lo segundo, porque se supone que si está el punto más alto de la calle, Benjamín, si yo bajo la cámara y este punto más alto, y llueve aquí, el agua, si allá está por debajo, en algún momento se va inundar. Que fue lo que pasó ahora. Entonces, cojo este nivel, lo proyecto con esa línea de la cámara, este mismo, y ya veo la cantidad. Ni le voy a poner de más, porque voy a gastar ni de menos que me falte. Exacto. Y por ahí ya entonces nos vamos. Lo otro, Benjamín, tengo que tomar en consideración. Cuando yo tengo una calle de dos vías, Benjamín, yo me pregunto. ¿De dos vías o de doble vías? De doble vías, o sea, va una, viene aquí, viene gente de allá para acá y viene gente de aquí para allá. La pregunta es, ¿de qué lado viene más gente? Para encontrar mi plaza, ¿de qué lado viene más gente? ¿De allá para acá o de aquí para allá? Yo creo que es de aquí para allá, porque el centro está para acá. Sí, de aquí para allá. Entonces, si ya yo sé que la gente viene de allá para acá, tengo que tratar de orientar mis locales a que la fachada evoque para allá, de manera que sea más visible. ¿Me doy a entender? ¿Es decir que el frente? ¿Cuál es el mejor que yo comenté antes? Tenía algo muy bonito. La gente no lo veía y por no poder verlo claramente, entonces no se robaba la atención. Y los locales, la oficina de mis abogados que estaba ahí hasta antes, era invisible. Ok, ya entiendo. Entonces, ¿de qué manera? La joya que voy a hacer aquí, en vez de meterla allá afuera, trato de alinearla en función al ángulo donde la gente me ve de frente. Esa más visibilidad. Porque lógicamente voy a tratar lo mismo, pero estoy tratando de que robarme la atención. Sí, sí. Lo otro, si yo analizo, Benjamín, esa calle y esta calle, hasta allá, ¿se da cuenta? Sí. Todos están haciendo lo mismo, el mismo tipo de construcción, la misma cantidad de colores, las mismas alturas, los mismos edificios. Por eso yo paso y nada me roba la atención. Qué bueno variar. Si yo hiciera algo aquí que sea único, la gente natural va. Y eso es lo que hace que el negocio que está dentro venda más. Y si el negocio que está dentro vende más, pues yo puedo cobrar más por la renta. Lo primero es, Benjamín, yo necesito que usted me diga, principalmente, por qué el cajero tiene 20 años así y no han hecho nada. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, este, mi hermana se fue, ella por lo menos se decidió de esto, estaba su esposo. Después, su esposo está allá. Yo soy el que vengo y le doy vuelta de cuando un beso. Mi hermana siempre está pendiente, lo manda a limpiar, a quemar. Pero yo le dije a ella que ella podía hacer cualquier estructura haciéndole un préstamo al banco. Le dije yo que si no podía. Porque si esto tiene título, se supone que ella puede hacer algo y el banco mismo se cobra el financiamiento de ahí. O sea, ya se la di yo. No sé qué condiciones tiene ella ahora mismo para hacer o no hacer. Pero yo le doy la idea de eso. Y de todas esas cosas, en este tiempo que ha pasado, con todo este año, últimamente, ¿cuál era la idea que usted me ha comentado, que decía, Calderón, yo le dije a ella que aquí podía hacer? Bueno, yo siempre me gustan los locales comerciales para alquilar. Bueno, porque eso es rentable. Ella por lo menos ha pasado toda su vida trabajando y tiene que pensar en un retiro. Tiene que pensar en un retiro de donde ella pueda sostenerse. Pero, ¿cómo le digo? La última palabra la tiene usted como profesional. Porque si el terreno no va para eso. No, no, lógicamente. ¿Por qué? A lo que quiero decir con esto es que a veces, Benjamín, a uno le dan una idea. Pero como viene Benjamín, como viene de un pariente, como viene quizá el otro, no la toma muy en cuenta. Y quizá esa idea, si llega en el sentido correcto, pero en el momento no se nota, porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, Benjamín, más cercano. Sí. ¿Cuántas veces a los niños, a los niños, le dicen, mira, no beba tanto refresco, que los riñones te le van, que el sí que bebe. Ah, pero mi papá no es médico. Se lo toman. Se lo toman y después, pum, el médico le dice que tiene riñones y tal problema. De la diferencia. Entonces, es lo mismo que pasa con los proyectos. En los proyectos, por ejemplo, muchas de las cosas que vamos a analizar aquí, es que este terreno se puede dividir en muchas formas. Pero hay una forma, Benjamín, que se adapta a la necesidad latente de hoy aquí en Fantino. A lo que la gente que pasa por aquí tiene capacidad de pago. A lo que la gente que pasa por aquí quisiera resolver un problema. Por ejemplo, si yo me voy de Fantino a Santo Domingo, me doy cuenta que en Santo Domingo hay muchos servicios, cosas que ya están resueltas. Sí. Y cuando la comparto aquí, me doy cuenta que algunas le faltan por eso. Sí. Entonces, uno dice, dentro de las cosas, cuando yo voy a hacer una operación infantil, el error más grave que yo cometía antes era que no escuchaba a lo que vivían aquí. Ángela Seba, fuera del país. Tú estás hablando en metáfora. En metáfora. O sea, todos comencemos errores. Yo cometí muchísimo. La única forma del verde. Pero cuando voy a hacer un proyecto en una ubicación, en una geografía específica, cuando me voy a nichar en un punto específico, el error que yo cometo es no escuchar el mercado que vive en Fantino. Sí. Hago un negocio en función a lo que yo creo que puede ser. A lo que está viviendo. A lo que estoy viviendo allá, fuera del país, en Europa, en Estados Unidos, en el país. Y esa realidad no es lo que aquí pasa. Y por eso, el edificio o los locales que eran muy bonitos, pero nadie lo quiere. Gaste un dinero, pero no funcionó. Hice una fórmula en la ecuación, pero no pasó. No pasó. Sí. Era más o menos lo que usted dice aquí. Sí. Cuando yo voy a hacer en Fantino algo, lo primero es lo que yo le preguntaba al principio. ¿Cuál es el objetivo que quiere Ángela? Ah, Calderón. Ella quiere tener algo que le produzca dinero porque ya, ya se va a retirar y lo que quiere poner tú a parir porque este tejeno tiene 20 años que no produce un peso. Entonces, dentro de esas cosas que puede producir Fantino, ¿cuál es la que hoy es la más rentable? ¿Cuál es? Yo tengo un promedio de 40 y pico de años en la capital. vengo. Yo diría que la cuestión de los alquileres es rentable en cualquier lado. Porque esto, esto es casi céntrico. Te ve el pueblecito, pero está muy cerca del pueblo. Sí, sí, sí. Así que aquí, por lo menos, aquí oficinita para abogados, salones. Claro. El que vive a dos esquinas, tres esquinas se desplaza aquí, diría yo. Es así. Y yo creo ahora mismo que esto es lo más rentable, hacer varios localcitos comerciales. Emma, yo podría hacer una localcitos comerciales, hasta eso, digo, eso es muy pequeño para eso. Si es local comercial, es local comercial. Claro. Y si es una casa, es una casa. Le dije yo. Ahora, usted como profesional, usted da el visto bueno o no lo da, usted... Ya yo tengo la respuesta. O sea, ya yo la tengo. Lo que quiero es que analicemos, por qué Calderón no toma el camino correcto y sí toma el camino correcto. Y vamos a analizarlo así. Vamos a verlo así. Cuando un pueblo está creciendo, va en esta forma. Comienza pequeñito, se va expandiendo y se va expandiendo. Ese recorrido natural de crecimiento de un pueblo. Etapas. En la primera etapa del pueblo, el pueblo trata de suplir las cosas que son obligatorias. Hay colmados. Sí. ¿Verdad? Hay casas. Y ya. Salones. Salones. Y viven. Porque en ese momento, lo que está tratando de resolver el pueblo son las necesidades que sí o sí tienen que resolver día a día, minuto a minuto, porque si no, no viven. No subsisten. Luego que ya en el pueblo está todo esto resuelto, el pueblo comienza a crecer. Sí. Y ahora comienza el pueblo a resolver situaciones que ya no son colmados y casas, sino que son necesidades más precisas. Farmacia, salones de belleza, todas las cosas que no se resuelven día a día, sino que se resuelven semanalmente. Semanalmente, sí. ¿Ok? Luego que esas cosas están necesitas semanalmente, comienza el pueblo a resolver cosas que son ya más trascendentales. Sí. Escuelas, ¿ok? Sí. Instituciones, empresas gubernamentales y ya de último se quedan los servicios que son especializados, que normalmente cuando hay pueblo solo tenían que viajar a Santiago a resolverlo. Que no es lo básico. Que no es lo básico, que son cosas que se resuelven ya. Sí. Aquí, cuando el pueblo, yo me di cuenta, es cuando el pueblo está comenzando, tiene cosas que se resuelven al 100% de las personas. Todos necesitamos comer y vivir. Sí. Luego que va creciendo, tiene cosas que se resuelven al 80% de las personas. Todos necesitamos una farmacia, estudiar y tener un sitio clínico, un hospital. Sí. Luego va resolviendo cosas que sencillamente atacan al 30% de las personas que necesitan un abogado. Sí. ¿Me entendió? Entiendo muy bien. Esa es la reacción. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta cuando voy a tratar locales y comerciales? ¿Cuál es esta treta que acaparar? Posiblemente, según la etapa donde está el pueblo. Sí. Si nos vamos a una ciudad desarrollada, ya tenemos el tema local de comerciales. Hay otra capa aquí y otra capa aquí. Que ya tienen centros de diversión, ya tienen cine, ¿me entendió? Ya tienen elevado, ya tienen cosas que el metro que ya están en una etapa más lejos que es pantino dentro de 100 años ya va a llegar a ser igual que Nueva York. Exactamente. Me va siguiendo. Entonces, el error que yo cometía antes, Benjamín, era que tenía un terreno y comenzaba a hacer locales comerciales que atacaban la primera etapa donde tuvo el pueblo. Sí. Si yo pongo un colmado aquí es muy fácil de copiar. Sí. Me voy a tener que estar matando con la competencia. Sí. Pero repartirme el parte de siempre y no voy a vender ni voy a crecer porque estoy atacando lo mismo que si pongo un salón de belleza o una farmacia. Son cosas que son muy recurrentes. Es muy competitiva. Es muy competitiva. Y aquí tengo, entonces, el negocio está cuando yo hago un análisis del espectro del mercado y yo me voy literalmente a las orillas del mercado. Sí. A las cosas que no existen, que son nuevas y que ahí donde yo voy a monopolizar un tiempo como las oficinas comerciales de servicios colaterales. Por ejemplo, yo quiero comprar aquí un tique aéreo para irme para Nueva York. ¿Dónde lo compro? Bueno, tienes que irse a La Vega. ¿A La Vega? Porque aquí no venden. No. O a Santiago. Tienen una sucursal aquí de Western Union. Me van a mandar un dinero de red. ¿Dónde lo busco? Yo quiero entonces aquí ponerle específicamente los cabellos a Calderón que se está quedando calvo. ¿Dónde me lo pongo? Yo quiero hacer literalmente comprar ahora mismo un sistema de computadora avanzado o un dron. ¿Dónde lo compro? ¿Quién faltó un dron? Entonces, me estoy dando cuenta que son etapas. He ido llegando en el desarrollo del tiempo y mientras más para acá me coloque, mejor. Oficina de arquitectura, oficina de reaster infantino, oficina de reservaciones. Sí. Ese es el tema. Sí. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que es la dirección correcta? ¿Cómo me doy cuenta que es la dirección correcta? Porque pongo un Google Map de ese tipo de negocio y no lo vayan. Sí. Pero así también como estoy tratando de evocarme a zonas que están aquí, tengo que preparar mis locales comerciales para que en el futuro yo tenga espacio para también atender estos que van a estar más adelante en el tiempo. Exactamente. Y ahora estoy hoy, mañana y pasado. Que al final esa solución es lo que va a resolver a Ángela que quiere hacer algo aquí para tener una pensión y en el tiempo ella cobra hoy, mañana, en 10 años y en 30 años su dinero y así. Va en expansión. Va en expansión. Lo que limitaba la expansión antes es que hacíamos locales y estructuras que todas eran de hormigón armado y cuando yo quería cambiar el local por dentro, modificarlo, tenía que debatar el edificio entero porque sencillamente no me preparé para yo modificarlo en el futuro. Exactamente. Pero si yo tengo estructura, una van a tener una responsabilidad de carga, van a transmitir el peso al suelo y otra sencillamente se van a dividir con estructura ligera que yo puedo cambiar y lo que hoy es un local pequeño lo puedo dividir en cuatro grandes o viceversa, pues lógicamente me estoy adaptando en el tiempo a las necesidades que tenga cada tipo de negocio. Ahora sí me gusta. Sí, sí, yo entiendo bien. Se me da cuenta como yo comienzo a abordar el tema del objetivo desde el tema infantil históricamente para aquí. Esto es un ejemplo muy simple de cómo Calderón lo piensa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!